Internacional Ucrania. El pueblo ucraniano siente profundo cansancio por la guerra, expresa el arzobispo. El sentimiento del pueblo ucraniano es de profundo cansancio. La gente está agotada porque no hay perspectivas de que el conflicto vaya a acabar, expresó su beatitud Sviatoslav Shevchuk, arzobispo mayor de Kiev y líder de la Iglesia greco-católica ucraniana en una entrevista con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Desde Liv, Ucrania, el arzobispo mayor analizó la situación actual del país, que mantiene una guerra contra Rusia desde hace más de un año. La población está terriblemente traumatizada por la guerra y la pregunta clave es cómo vamos a combatir este trauma, expresó. Para su beatitud, el futuro ucraniano depende de esta pregunta. El 80% de la gente está herida, muchos físicamente, pero sobre todo hay heridas en el alma. Por otra parte, está el trauma psicológico y yo lo puedo contar de primera mano. Cuando salgo a otro sitio, me es terriblemente difícil acostumbrarme a los ruidos de ese nuevo lugar. Como Iglesia tenemos que cuidar en primer lugar a los sacerdotes. Más del 50% nos han dicho que están extenuados, señaló el arzobispo mayor. Expresó además que en Ucrania se vive una guerra de agotamiento, que solo puede superarse por el amor auténtico que no se cansa de la lucha, y los valores auténticos que son los que pueden ayudarnos a vencer el desánimo. El arzobispo resaltó la importancia de la resiliencia y el perdón para construir una sociedad mejor, y enfatizó que el odio no puede enraizarse en los corazones de las personas. Si el miedo y el odio se apoderan de nuestras decisiones, seríamos esclavos de ellos. Aunque el odio es lo normal por la agresión que estamos sufriendo, sucumbir a él significa que tiene una victoria sobre mi corazón, indicó.